La conferencia que viene a continuación, Palacios del Pueblo, Bibliotecas Hexagonales al Servicio de un Nuevo Contrato Social, va a ser presentada por Raúl Oliván. Raúl Oliván es consultor internacional, fundó el LAAB y Zaragoza Activa. Es el creador del modelo de innovación hexagonal HIP y asesora a decenas de instituciones y organizaciones de Europa, Latinoamérica y África para potenciar procesos de transformación y renovación democrática a través de la creación de laboratorios y comunidades de innovación. Esto entre muchísimas más cosas de su trayectoria profesional. Tenemos la conferencia de Raúl Oliván grabada en vídeo y posteriormente a la conferencia, posteriormente al vídeo, vamos a tenerlo en directo con nosotros, no aquí, no presencial, pero sí en directo a través de la pantalla y cada uno de vosotros podéis hacer las preguntas que consideréis porque estará con nosotros. Así que vamos a dar paso al vídeo y a la conferencia Palacios del Pueblo, Bibliotecas Hexagonales al Servicio de un Nuevo Contrato Social. Pues dentro vídeo, compañeros. Hola, buenos días, amigos del Congreso de Bibliotecas en Pamplona. Soy Raúl Oliván. Nos hablo desde Nueva York en diferido, aunque dentro de unos instantes al terminar esta charla voy a poder estar con vosotros en directo compartiendo feedback, sugerencias, preguntas o críticas. No voy a emplear mucho más tiempo en presentarme, pero seguro que lo han hecho con mucha amabilidad mis compañeros del Ministerio de Cultura y sus aliados locales en Navarra y en Pamplona, aunque sé que estáis gente de toda España, bibliotecarios de toda España, un gremio al que tenemos muchísimo aprecio y muchísimo respeto desde la experiencia pasada, desde nuestra colaboración con ellos en múltiples proyectos. Pues sin más voy a compartir una pantalla para hacer un poquito más ameno, visual, intuitivo, esta presentación. Hemos querido llamar Palacios del Pueblo, Bibliotecas Hexagonales al Servicio de un Nuevo Contrato Social y que, bueno, pues este nombre así un poco provocador, pues va a ir cobrando sentido, ¿no?, poco a poco. Comienzo casi siempre mis conferencias con esta idea de Hannah, que me parece muy provocadora, pero también muy inspiradora, ¿no?, en las circunstancias más limitadas, incluso el acto más pequeño, el gesto más pequeño, la palabra más pequeña, lleva la semilla de la ilimitación, ¿no?, la imprevisibilidad, ¿no? Todo está conectado en esta sociedad de la red, en esta constelación y, por lo tanto, tiene capacidad de cambiarlo absolutamente todo, ¿no? Esto son 800 puntos blancos, 800 puntos blancos que representan las 800 personas que murieron en la ola de calor de 1995 en Chicago, ¿no?, Chicago, Estados Unidos, primer mundo, una de las ciudades más ricas y avanzadas del planeta. Y cuando, en 1995, les llega una ola de calor, bueno, pues evidentemente bastante más dramática de lo habitual, mueren hasta 800 personas, ¿no? Y esto, evidentemente, bueno, pues sale en los periódicos, es objeto de noticia y de investigación, de preocupación política y social. Lo que llama la atención es que hay barrios donde mueren hasta 8 veces más personas que en otros barrios. Y esto no solo se debe a las condiciones económicas, ¿no?, que sería lo obvio, lo intuitivo, ¿no?, que en aquellos barrios donde había familias más vulnerables, más sociodeprimidas, en un sentido económico, pues evidentemente hay más muertes, ¿no?, que en los barrios ricos, con aire acondicionado y todas estas cosas. Pero, en realidad, el factor económico no explica todo. Hay barrios con las mismas condiciones económicas cerca de otros barrios donde en unos mueren hasta 8 veces más personas proporcionalmente que en otros, ¿no? Y esto será motivo de una investigación sociológica que da lugar a un ensayo y que, de alguna forma, pone nombre a mi conferencia de hoy. Vamos a olvidarnos por un momento de Chicago y de las 800 personas que murieron y vamos a hablar de nosotros, ¿no? Todos nos hemos enfrentado a un problema sin saber por dónde empezar y, de alguna forma, la literatura dominante, que esos libros, algunos de los cuales también tenéis en vuestras bibliotecas, aunque afortunadamente conviven con otros muchos mejores, del management, la autoayuda, en fin, las charlas TED, incluso la épica y el storytelling de Disney, y nos dicen que esto de los problemas, los retos, lo tenemos que resolver con un chispazo de genialidad, ¿no? Con una bombilla que se nos enciende, con un momento íntimo, una genialidad, ¿no? Algo, un hecho aislado, individual y íntimo, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues en fin, yo vengo aquí a decir que no siempre fue así, ¿no? Lo tenemos tan inscrito en nuestra cultura, en nuestra tradición, que es un poco como la historia de Newton, ¿no? Que le cae la manzana en la cabeza y de repente se le ocurre la teoría de la gravedad, ¿no? Nada menos. Pues también la manzana de Apple, ¿no? Y del famoso Steve Jobs, que aparece en todas las conferencias sobre innovación y todo el mundo lo pone de ejemplo, ¿no? O la manzana, por hablar de historias, de Adán y de Eva, ¿no? Que son, de alguna forma, la metanarrativa de nuestra civilización cristiana. Bueno, yo lo que digo es que si miras bien, si enciendes la luz, si enfocas adecuadamente, ninguna innovación se ha producido de forma aislada. Todas las innovaciones que han transformado nuestra sociedad de una manera significativa han sido siempre el fruto de muchos. E incluso aquellas que pensábamos que fuera un acto genial, un acto íntimo, aislado, lo son en realidad también colectivo, porque al final, detrás de Newton, evidentemente, lo que había era un conocimiento científico agregado. Newton no empieza, ¿no? La física, matemática, etcétera, la astronomía desde cero, ¿no? Lo hace asentado en un conocimiento científico agregado, que es un poco lo mismo que sucede cuando cualquiera de nosotros queremos hacer un doctorado, un TFG, ¿no? Un TFM, ¿no? Coges todo lo que se ha escrito y construyes a partir de ahí, ¿no? Y es también lo que hizo Steve Jobs, que como demostró Masucato en su ensayo de Estado Emprendedor, más del 90% de las partes que integran, que ensamblan un iPhone estaban ya creadas y habían sido desarrolladas por investigación e innovación pública. El ejército, universidades, institutos de investigación, etcétera, habían desarrollado las diferentes partes del iPhone, ¿no? Que no era fruto solo de un genio, ¿no? Sino que era, en todo caso, en fin, el resultado de muchas personas, muchas agencias, mucha inversión, ¿no? También inversión pública. Y pongo, completando mitología de las manzanas, el caso de Adán y de Eva, porque resulta que ni siquiera Adán, que es el más adanista de los adanés, ese que se piensa que ha inventado la rueda, que... No, pues ni siquiera fue el primero, ¿no? En tener un hacer con una serpiente y con una manzana, ¿no? Antes estuvieron Orfeo e Eurídice en la tradición griega, ¿no? En la mitología griega, ¿no? Entonces, ni siquiera esta idea de Adán y Eva, digo Adán por aquello de que se creen que son los primeros que han inventado algo, construyeron de cero, ¿no? Incluso la oralidad de las historias, siempre, en fin, fruto de escritorios geniales, que de eso sabéis mucho vosotros, pero también beben mucho de tradiciones, de referencias anteriores, ¿no? Vamos a imaginar ahora que este punto blanco sois vosotros, eres tú, y que este otro punto rojo es el futuro. Cuando pensamos en el futuro, pensamos si va a ser mejor o va a ser peor. Y lo segundo que pensamos es si yo voy a poder influir en ese futuro, ¿no? Si nosotros vamos a poder influir. Eso nos lleva un poco a esta matriz en la que yo hablo del futuro de las bibliotecas, en el que los optimistas estáis aquí, yo puedo influir en el futuro de las bibliotecas, y creo que además va a ir a mejor, ¿no? Pero los pesimistas están por aquí, va a ir a peor, y además nosotros no podemos influir, espero que de estos haya pocos en el Congreso, ¿no? Y seguramente, bueno, pues hay bastantes más en estas posiciones intermedias, de puede influir pero soy pesimista, o soy optimista, pero la verdad es que yo no sé muy bien cómo intervenir, ¿no? Los puntos siempre estuvieron allí, y es la forma en la que vinculamos esos puntos, que podemos ser nosotros y ellos, vosotros y yo ahora mismo, donde está un poco la innovación, ¿no? La innovación como esa forma de unir puntos que ya estaban ahí, ¿no? Innovación social en este caso. ¿Cuál es la innovación más disruptiva de los últimos siglos? Bueno, pues desde mi punto de vista, aquella que define el marco, el manual básico de nuestra vida en común, que es la democracia. Y debajo de la democracia, como gran entregable de la democracia, como gran producto o prototipo de la democracia, está la idea del contrato social, a la que yo le he dedicado bastante tiempo y que creo que tiene que ver también con lo que hoy estamos hablando aquí, ¿no? ¿Qué es el contrato social? Desde mi punto de vista es un viaje entre el yo, entre esa persona individual que pensaba que estaba sola en el mundo y que tenía que solucionarlo todo, y el nosotros. Y ese viaje se hace primero construyendo, bueno, pues en fin, dispositivos como la familia, la tribu, el pueblo, la comarca, la ciudad, ¿no? El país, la nación, continente, la humanidad, hay quien ya está pensando en la humanidad incluso en todo el planeta, ¿no? Incorporando poco a poco cada vez más accionistas a esa idea de nosotros, ¿no? Y la segunda idea del contrato social es una expectativa de un futuro mejor, es decir, montamos el contrato social, es un pacto que nos damos entre nosotros pensando que el futuro va a ser mejor que de lo que sería si estuviéramos solos, ¿no? Y ahí, pues en fin, inventamos las, yo qué sé, las murallas, los ejércitos para la seguridad, pero luego inventamos los sistemas de salud frente a la enfermedad, el accidente, en fin, sistemas de pensiones frente a la bajez, ¿no? Y la vulnerabilidad o sistemas educativos para intentar robarles porciones de incertidumbre al futuro, también las bibliotecas en este sentido van en esta dirección, ¿no? Y luego, bueno, pues en fin, inventamos, estamos constantemente inventando nuevos horizontes de derechos, ¿no? Que básicamente interpelan un futuro cada vez mejor, ¿no? Una expectativa de un futuro en la que seamos, pues en fin, más felices, que vivíamos con más plenitud, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos hablar de derechos digitales, producción cultural, derecho a innovar, etcétera, ¿no? De alguna forma es la sucesión de diferentes versiones entre esa idea de una construcción de una comunidad, de la idea de nosotros, de la idea de lo colectivo, y la idea de un futuro mejor, bueno, pues define la evolución de nuestras sociedades, de nuestras civilizaciones y países, ¿no? Y a eso básicamente le llamamos progreso, aunque a veces, bueno, pues le podemos llamar de otras maneras, ¿no? Como misiones, como desarrollo sostenible, como Agenda 2030, etcétera, ¿no? El contrato social, de alguna forma, es la certeza de que nos va a ir mejor juntos que por separado. Estamos, no obstante, ante un momento complicado, ¿no? Que podemos definir de tsunami de complejidad, en la que hay un montón de nuevos problemas, como el cambio climático, en fin, los conflictos bélicos, ahora que acaba de estallar la guerra entre Hamas e Israel, pero está la de Rusia contra Ucrania, en fin, otros problemas como el paro estructural que azotan los jóvenes, las violencias machistas, o incluso problemas, en cierta manera, postmodernos de sociedad del post-bienestar, como son la soledad no deseada, ¿no? Estos problemas son difíciles de definir, son multicausales, están relacionados entre sí, están muy conectados, nunca se terminan de acabar, desbordan los límites de nuestras instituciones, entran en conflicto, necesitan tiempo para ser pensados, generan consecuencias desconocidas, ¿no? Y no responden a una lógica binaria, ¿no? No hay nunca soluciones buenas o malas completamente. Como mucho hay soluciones mejores o peores para aproximarse a estos problemas. Y el problema es que venimos de tener un conjunto de organizaciones con una caja de herramientas tradicional que, si bien era eficaz frente a algún tipo de problemas más lineales, más concretos, más acotados del siglo XX, propios del siglo XX, está haciendo aguas, es cada vez más ineficiente frente a estos nuevos problemas complejos. Esa caja de herramientas le llamamos vulgarmente burocracia y responde a conceptos como las relaciones impersonales, las jerarquías, la división del trabajo, las comunicaciones formales, ¿no? Se asienta esta burocracia en una simiente ética que podemos llamar de ética del trabajo o ética protestante, ¿no? En el que el trabajo, el dinero, la determinación, en fin, la optimización serían como los valores dominantes, ¿no? Que de alguna forma son predominantes en nuestra sociedad contemporánea. La ética protestante subyace un poco del modelo del monasterio, ¿no? Son los monasterios, no sé, en el siglo III, IV, V, después de Cristo, que se inventan esto de la hora en la hora, ¿no? De trabajar per se, ¿no? Hasta que los monasterios no fueron, digamos, hasta que no imponieron su lógica hegemónica en Europa, la gente trabajaba cuando tenía que trabajar, pero cuando no tenía que trabajar, no trabajaba. Pero esta idea del calendario laboral fijo, ¿no? De que tú tienes que trabajar sí o sí de lunes a viernes o incluso en un principio de lunes a sábado, ¿no? Bueno, pues es una lógica de monasterio, ¿no? Hay alternativas a esta idea de la ética protestante y la burocracia, no para, de repente, resetear el mundo, que no somos tan ingenuos a estas alturas de la vida, pero sí al menos para cuestionarlo, ¿no? Para confrontarlo intelectualmente. Y yo soy un estudioso de la ética hacker, desde hace muchos años me interesa esta idea de la ética hacker que nace en los laboratorios, por ejemplo, de electrónica de MIT en los años 70-80, ambientes universitarios, técnicos, etc. Esto es una foto del segundo ordenador más potente del mundo, que es del gobierno de Estados Unidos y como se ha comprado uno nuevo, se ha hecho uno nuevo, se ha fabricado uno nuevo, le regalan el segundo, el que se les ha quedado viejo, el MIT. Y este ordenador necesita, para ser procesado, para ser operado, una comunidad de personas. Y necesita, además, que compartan el conocimiento, ¿no? Y necesita, además, de... Bueno, en fin, inicialmente son gente que... Son profesores, investigadores, y que además hacen esto un poco casi por hobby, ¿no? Dentro de... En paralelo a sus quehaceres, digamos, más ordinarios. Y surge de ahí un poco la idea de la ética hacker, ¿no? Esta idea de personas que trabajan con pasión, que trabajan no sobre la idea del individuo, sino la comunidad, que no se orientan al beneficio económico, sino al impacto social, que entienden que es clave la información accesible, porque nada le gusta menos a un hacker que trabajar algo que ya ha trabajado antes otra persona. Un hacker es una persona que disfruta mucho abriendo camino, ¿no? Pero que no le gusta nada estar, yo qué sé, por ejemplo, haciendo un código que ya está hecho, ¿no? Es mejor coger, copiar y pegar ese código y construir nuevo código para compartir con la comunidad. Surge ahí la idea del open source, del código abierto, del open data, etc. Creatividad y curiosidad, redes, y esta idea de libertad, ¿no? Serían un poco el marco de la ética hacker, ¿no? La ética hacker nace... Si la ética protestante nace de alguna forma de los monasterios, la ética hacker nace de la idea de la academia, la academia, la universidad, en un sentido más tradicional, ¿no? Y en ese ecosistema de laboratorios, ¿no? Donde laboratorios abiertos, en los que se trabaja en comunidad para intentar producir impacto, ¿no? Yo durante bastantes años intenté llevar la lógica de la ética hacker a las organizaciones. Básicamente pensando en comunidades y no en individuos, pensando en mediadores y no funcionarios, creando confianza más que suspicacia, pasando de la lógica de planificación a la de laboratorio, de la burocracia a la experiencia, de los usuarios a los productores o a los espectros de la inteligencia conectiva. A esto le dediqué prácticamente 10 años de mi vida en este proyecto. Se llama Zalaboz Activa, una antigua azucarera de 4.000 metros cuadrados en la que diseñamos básicamente un ecosistema de emprendimiento e innovación social que respondía a esta lógica de la ética hacker, ¿no? Y que, por cierto, además, entre sus servicios tenía una maravillosa biblioteca, la Biblioteca para Jóvenes Cubit, que no dependía directamente de mí, tenía un equipo propio, pero con la que colaborábamos y que era, bueno, pues parte constitutiva, parte esencial de esta azucarera. En el 2017 me fui del Ayuntamiento de Zalagoza, donde soy funcionario de carrera y dirigí a este proyecto que se llama Zalagoza Activa, al gobierno de Aragón. Y ahí lo que puse en marcha fue el Lab, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, un poco con todo lo que había aprendido en la azucarera y evolucionando esta idea de la ética hacker llevada al interior de los servicios públicos. Muy rápidamente, os digo que el Lab lo definíamos como una conversación entre los ciudadanos y el gobierno, que trabajaba la idea de reforzar la democracia, la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, canalizar la inteligencia colectiva para producir mejores políticas públicas y, en tercer lugar, bueno, pues que abordaba y fomentaba estos espacios de exploración, investigación, experimentación y diseño de futuros. Y esto es básicamente, bueno, pues como decía al principio cuando empezamos a hacer cosas hace ya unos años. En este caso el espacio era mucho más pequeño que el azucarero, unos 350 metros cuadrados, pero estaba la plaza del Pilar de Zaragoza, estaba y está, porque sigo funcionando, aunque yo justo he salido de aquí hace unos meses. Este es un poco el contexto, ¿no?, de tsunami de complejidad del que veníamos hablando, en el que teníamos unas instituciones tradicionales, muy jerárquicas, muy burocráticas, muy tecnocráticas, que deben dar paso cada vez más a una nueva generación de organizaciones más abiertas, flexibles, ágiles, democráticas, ¿no? Y estas son un poco las preguntas que yo me he venido haciendo, ¿no? ¿Cómo son los ecosistemas? ¿Cómo trabajar en red? ¿Cómo cambiar la cultura de nuestra organización? Escribí un informe que se llama Instituciones que aprenden para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en el que me pidieron que reflexionara una hoja de ruta para transformar esas organizaciones tradicionales en organizaciones en red, ¿no? Y, de alguna forma, cogí toda mi experiencia en estos ecosistemas de innovación en los que convivían lógicas públicas, privadas y sociales para diseñar este modelo del hexágono de la innovación pública, ¿no? La idea me vino, estando en alguno de esos eventos que yo montaba en la azucarera, subido en el travesaño, desde arriba quise ver que aquello de los ecosistemas de innovación no era otra cosa que personas hablando, organizaciones hablando, funcionarios hablando, empresas hablando, ¿no? Y eso, gracias a mi background, un poco más de antropología, de trabajo social, etc., y sociogramas, me llevó a la ciencia de redes. Pensé que la ciencia de redes podía ser una gramática transdisciplinaria interesante desde la que explicar la complejidad, ¿no? Con estos nodos y estos enlaces, ¿no? Con estos hubs, que son los nodos muy conectados, las distancias, los lazos, los clusters, la densidad conectiva y la idea de comunidad, ¿no? Que se definiría como en ese momento en el que los nodos son más que la suma de las partes, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes, ¿no? El kármico se hable muy brevemente de las redes aleatorias, en las que estos nodos, por ejemplo, se han unido por azar. Hubiéramos tirado el dado y cada uno de esos nodos se une al azar con otro nodo, ¿no? Y esto es un poco lo contrario. Es una red aleatoria, o sea, es una red, perdón, libera de escala, aleatoria era lo anterior, en la que hay como unos pocos nodos que tienen una especie de imán de campo magnético que atrae la conectividad del resto de nodos, ¿no? Si lo llamamos a matemáticas, una es campana de Gauss y la otra, un diagrama de Pareto. Y si aplicamos a la sociedad, a la vida, a la realidad, esta idea de las redes, nos damos cuenta que es mucho más frecuente las que son libres de escala. La vemos, por ejemplo, en las conexiones aéreas de Estados Unidos, ¿no? Con unos aeropuertos como Nueva York, con Dallas, con mucha conectividad, con muchos otros vuelos y luego muchos aeropuertos pequeñitos, ¿no? O los contactos en redes sociales, los influencers, famosos, celebrities y tal, con muchos followers y luego la gente normal, ¿no? En PIB per cápita por países, que en los que unos pocos países ricos, un diagrama de Pareto perfecto, acumula gran parte de la riqueza. Y lo mismo con la participación de los ingresos por adulto, ¿no? Un 1% de mega ricos que tiene 28% de la riqueza mundial, 50% del mundo, de la sociedad que solo tiene el 9%, ¿no? Diagrama de Pareto radical. La conectividad en la era de las redes es, por lo tanto, sinónimo de información, lo sabíamos, de centralidad, lo sabíamos, de oportunidades, ¿no? De empleo, de educación y cultura, de dinero y de poder, ¿no? Y si pensamos en personas, si pensamos, yo que sé, por ejemplo, en jóvenes, cuando la diferencia entre un joven de una familia vulnerable, de una familia sociodeprimida, de una familia pobre, por no hablar de eufemismos, y el de una familia pudiente, una familia rica, es, entre otras cosas, no solo la cantidad de dinero que tienen sus padres, sino también el capital social, el capital relacional en el que nace. De alguna manera, un niño rico nace en medio de un hub, ¿no? Le dices cuna de oro y en este mundo de las redes podríamos decir hub hiperconectado, ¿no? Porque está conectado a múltiples, pues para tener, por ejemplo, más libros en casa, va a poder quizá hablar más idiomas, más viajes, va a tener amigos, que a su vez van a tener empleos más, en fin, más bien pagados, con más oportunidades, va a tener tíos, tías, familiares, primos y primas, bueno, pues en fin, mejor posicionados socioeconómicamente, ¿no? Y de alguna forma eso se perpetúa con el paso de los años, ¿no? Y aunque tenemos, yo que sé, la educación pública, las becas o las bibliotecas públicas intentando compensar esto, lo cierto es que el capital social es muy difícil de revertir desde la acción política. En este sentido, las bibliotecas serían también, bueno, nuestra jugada desde las instituciones, desde las sociedades, para intentar crear conectividad social de forma más distribuida, ¿no? Son hubs, ¿no? Son hubs hiperconectados, que, bueno, pues en fin, donde no solo acude la gente, sino también tenemos archivados, tenemos conservados, tenemos organizados el conocimiento, a veces también la cultura, ¿no? Etcétera, a través de los libros, las revistas, etcétera, ¿no? Volvamos ahora a los 800 muertos de Chicago, 1995. Hay un ensayo súper interesante de Eric Klinenberg, que es un sociólogo americano, que en 1995 acaba de acabar la carrera y dedica su doctorado a investigar qué diablos ha pasado en Chicago, ¿no? Él está viviendo en Chicago, acaba de acabar sociología y se va a los barrios, dice, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Se va a los barrios para saber qué pasa, por qué en unos sitios están muriendo hasta ocho veces más personas que en otros. Y descubre que lo que marca la diferencia son las infraestructuras sociales. Las infraestructuras sociales como las bibliotecas, los parques, las parroquias, las barberías, etcétera, entre muchos otros, ¿no? Pero pone como, de alguna forma, en un lugar destacado, las bibliotecas a las que les llama Palacios del Pueblo porque, como sabréis mucho de vosotros, Carnage Hall, o sea, Carnage Hall, no, Carnage Hall es el famoso, teatro de aquí, de Nueva York, por eso se me... Andrew Carnage, filántropo y millonario, dona una parte importante de su riqueza para construir más de 2.500 bibliotecas públicas, la mayoría de las cuales estaban en Estados Unidos y le quiso llamar románticamente Palacios del Pueblo, ¿no? Bueno, pues, en este sentido, Klinenberg lo que demuestra es que esas infraestructuras sociales, esa densidad social invisible, intangible, que tiene que ver con las emociones, los afectos, la confianza, las redes informales de autoayuda, ese panadero que te pregunta qué tal estás, ¿no? En fin, el farmacéutico que te guarda las llaves o el vecino que te ayuda a subir la compra o te arregla el aire acondicionado porque es una persona mayor y sabe que está haciendo mucho calor, ¿no? Es lo que marca esa malla de relaciones sociales algo tan dramático como las muertes en el contexto de una ola de calor, ¿no? Esto es, por cierto, el mapa de las más de mil librerías públicas que Carnage legó, ¿no? En este caso, financió con su fundación, Y me parece muy bonito porque es como una nueva representación, ¿no? de esos nodos, ¿no? En este caso, a lo largo de todo el mapa de Estados Unidos. Bibliotecas hexagonales, ¿no? Y nos podemos preguntar qué bibliotecas queremos, ¿no? ¿Queremos bibliotecas que son monasterios o que son laboratorios, ¿no? Queremos esa biblioteca en fin, recogida, espiritual, de conocimiento privativo, ¿no? de conservación del arte y del saber o queremos avanzar hacia un nuevo modelo de bibliotecas más laboratorios, bibliotecas experimentales, bibliotecas hexagonales, ¿no? En las que se construye comunidad, ¿no? ¿Qué papel puede jugar nuestra biblioteca? Bueno, pues desde un punto de vista de conectividad, ya decíamos que es un hub, ¿no? Y por lo tanto ejerce una fuerza centrípeta, ¿no? Comunidad de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Un sitio donde ir, donde encontrarse, donde, en fin, un espacio, un tiempo de calidad, ¿no? Y también de convivencia, ¿no? Pero también tiene y tenéis y seguro que muchos de trabajo, muchos de vosotros lo estáis constantemente actuando, ¿no? Esa misión centrífuga, ¿no? De distribuir de oportunidades, distribución de oportunidades y de futuro, ¿no? De redistribución equitativa de las oportunidades, ¿no? De compensar esa desigualdad sistémica, estructural que padece la sociedad, ¿no? Y por lo tanto aquí vemos dos movimientos que son contrarios, pero que son muy complementarios. Al mismo tiempo, ¿no? Que son esta idea de acumulación de conectividad y de distribución de conectividad y que marca un poco ese propósito, ¿no? De hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Un poco como ese latido del corazón, ¿no? Que coge la sangre y la vuelve a distribuir de forma equitativa por todo el organismo, ¿no? Volviendo a los ecosistemas, nos podemos definir como comunidades de comunidades, ¿no? Grupos de nodos, hubs, clusters, con más o menos distancia, lazos más o menos gruesos, generan conversaciones fluidas que, en último caso, cuando alcanzan cierto grado de sincronía, cuando en todos, más que la suma de sus partes, crean esa idea de sentimiento de comunidad, ¿no? Los ecosistemas son conversaciones, en todo caso, bla, 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 entre nosotros y ellos, ¿no? Y, bueno, otra cosa que hice en mi investigación fue estudiar los ecosistemas más famosos del mundo, ¿no? Fui a Harvard, al MIT, al, en fin, a la Parsons New School, Stanford, etcétera, y analicé un poco cuáles eran estas metodologías de innovación que estaban desarrollando. No porque tuviera yo la sensación de que tuviéramos que aprendernos 105 formas de innovar, sino todo lo contrario, porque creía que tenía que haber un ADN primigenio, Una especie de código fuente común. Y fue así como sumando la ética de hackers, la ciencia de redes y las 105 metodologías pude, de alguna forma, sintetizar el hexágono de la innovación pública, que es básicamente una forma para transformar, para transitar de esas jerarquías a esos rizomas, a esos ecosistemas de innovación. Tenéis, para el que quiera mucho más, en esta página web, modelogip.net. El hexágono es esto, ¿no? El modelo hexagonal de estos seis vectores, seis formas de conversar, seis formas de unir los nodos y los enlaces. Abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar y digitalizar, ¿no? Una tabla de surf frente a ese tsunami de complejidad del que estábamos hablando. Abrir en el sentido de mirar hacia afuera, de conversaciones en dos direcciones, de decodificar lenguajes a uno y otro lado de las fronteras de nuestras instituciones, por ejemplo, de las bibliotecas, ¿no? Tras, bajo la premisa de mezclar, de enfoques transdisciplinares, de conexiones improbables, de que hablen los que normalmente no hablan. FAS en el sentido de agilizar, de acortar las distancias, de concebir el tiempo como el recurso más preciado de las personas, de nuestras organizaciones, de nuestros proyectos. PROTO en el sentido de relacionarse relacionarse de una forma más intuitiva con el futuro a través del prototipado. Un prototipado puede ser una maqueta, un proyecto piloto, pero también una conversación, un role playing, ¿no? Un pequeño proyecto con el sentido de comunidad, colaborativo, cooperación, ¿no? la gente quiere sentirse parte de algo y tech, desde un punto de vista humanista, multiplicando la conectividad, ¿no? Produciendo conectividad y transformando ese stock de datos, ese big data en el que vivimos en valor público y valor social. Y esto es un poco lo que nos permite configurar los laboratorios de innovación, ¿no? Dispositivos que abren, que mezclan, que agilizan, prototipan, colaboran, generan comunidad y digitalizan, ¿no? Y que nos permite definir como super hubs que vinculan a múltiples actores, generando relaciones significativas basadas en la confianza, en torno a conversaciones, prototipos, tecnología y que queda todo en virtud de ese código abierto documentado, ¿no? Generando así un flujo circular, virtuoso. Esto es un poco a lo que me dediqué yo en los últimos seis años, ¿no? A montar este tipo de laboratorios que lo podemos vincular también con la idea de unos equipos hexagonales con unos nuevos roles como el computador, la filósofa, el activador, el diseñador, el conector o el digital que está a su vez conectado con un nuevo menú de habilidades transversales, muchas de ellas soft skills, ¿no? Fundamentales para repensar cualquier tipo de proyecto pero también fundamentales para cualquier tipo de persona que quiera desarrollarse no solo profesionalmente sino también bueno pues en fin a nivel personal en su ámbito laboral, académico o asociativo y que debería estar detrás de la forma en la que concebimos los equipos a la interna y a la externa, ¿no? os puedo poner en unos breves minutos ejemplos muy rápidos de lo que hemos hecho en el lab, ¿no? en estos últimos años nosotros éramos muy, estábamos muy centrados en el diseño colaborativo, en el diseño participativo de políticas públicas como leyes o como por ejemplo la reforma de un parque, ¿no? esto es la reforma de un parque de Huesca, también de transformar en narrativas entendibles, atractivas y usables cosas abstractas como por ejemplo un plan de gobierno o de coger todo ese valor que se produce en el voluntariado y que muchas veces es intangible y a través de una plataforma digital y de visualización de datos y de confianza distribuida permitir que esos voluntarios puedan acreditar todo su desempeño y todo su impacto en los ODS o de trabajar con jóvenes que tienen ideas y que quieren desarrollar sus proyectos en apoyarlos para que desarrollen bueno pues en fin esos emprendimientos sociales o de combinar funcionarios, diseñadores y usuarios en el rediseño de servicios públicos poniendo a las personas dentro o de participación con niños y adolescentes convirtiéndolos en esos diseñadores en esos ciudadanos críticos o trabajo con personas con discapacidad en el que nos ayudaban a transformar textos complicados como leyes o formularios en instrumentos en herramientas más entendibles a través de la lectura fácil y además ellos se sentían súper orgullosos porque de repente se convirtieron y son asesores del gobierno esta gente con discapacidad aspasia introduciendo perspectiva de género y visibilidad de las mujeres en las políticas públicas haciendo cosas tan bonitas como las editatonas de mujeres aragoneses en Wikipedia también esta idea del espacio de laboratorio como Living Lab en la que hacer actividades como Política Pop en la que enseñamos filosofía a través de series de Netflix o HBO o Cocina Lab en las que mezclamos gastronomía recetas e innovación y ayudamos y enseñamos a innovar mientras cocinamos o con nuestro propio metaverso en la que especulamos cómo serán estos espacios digitales del futuro o creando redes durante la pandemia como Frena la Curva que implicó a más de 300 organizaciones 2.000 personas y que se crearon más de 20 nodos en diferentes países y que lo montamos todo desde en fin desde Aragón justo aplicando además los seis vectores del hexágono la comunidad Aola con innovadores públicos funcionarios radar red de acciones para el desarrollo rural capturando un poco el valor que existe en el territorio no solo en las ciudades o la compañía un proyecto de brecha digital y mediación con personas mayores que se convierten en influencers en hackers seniors y que ayudan a otras personas mayores con la tecnología decíamos que el acto más pequeño y las circunstancias más limitadas llevan la semilla de la limitación y justo por eso os quería hablar de ese proyecto que mencionaba muy rápido de cómo el 12 de marzo yo lanzo un tweet y apenas 48 horas después lanzamos frenaracruva.net convirtiéndose en como decía en fin la plataforma de innovación social más potente que hubo en el mundo en habla hispana y que bueno pues en fin fue en este caso un pequeño tweet que yo lancé y que activó un montón de conexiones un montón de alianzas un montón de confianza seguramente también teníamos mucha experiencia y teníamos muchas redes ya creadas con muchos compañeros y colegas de años atrás esto es un poco la historia de frenaracurva de cómo un proyecto aplicando los seis vectores abrir mezclar agilizar colaborar digitalizar y prototipar fuimos capaces de generar todo este impacto y dentro de frenaracurva fijaros uno de estos prototipos fue libros que unen que lo hicimos en Aragón que no contentos con coordinar todo frenaracurva a nivel mundial hicimos nuestros propios proyectos a nivel local teníamos 13.000 11.880 ahí aparece el número niños con beca de materia escolar con lo cual pensábamos que esos niños podían ser de familias vulnerables porque tenían ingresos bajos y que no se estaban conectando porque no tenían ordenador o tablet con la escuela entonces decidimos hacer reeditar ocho historias ocho libros como Lazarillo de Tormes el principito o en fin o el quijote adaptados a sus edades los imprimimos los ilustramos los diseñamos los maquetamos se los mandamos a casa y un ejército de voluntarios entre ellos muchos bibliotecarios por cierto les llamó les llamaron para tener tertulias dialógicas esta metodología que nosotros adaptamos al formato teléfono y en el fondo hablar un poco de la vida hablar de los personajes hablar de cómo se sentían etcétera un proyecto muy bonito que os lo cuento porque tiene mucho que ver con el ámbito de las bibliotecas bueno esto fue frenar la curva y esto fue este ecosistema creado en 50 días que es una barbaridad ¿cómo transformar las bibliotecas en laboratorios? bueno ahí estamos desde hace cuatro años que lanzamos el hexágono en este informe que escribí que se llama Instituciones que aprenden y que de alguna forma sintetizo toda mi experiencia esto fue la primera versión del toolkit que hicimos del hexágono hemos ido perfeccionando herramientas y talleres con diferentes colectivos este por ejemplo son colectivos de servicios públicos en el gobierno de Aragón tenemos nuestra propia Scale Room que diseñó Lucas y que luego vais a estar con él haciendo también un taller aunque efectivamente bueno pues en fin la última generación de herramientas que hemos sacado con mi compañero Lucas y que en la que colabora también Elena Bernía es la caja negra de la innovación de alguna forma una especie de toolkit un gran toolkit en el que bueno podemos promover la innovación sistémica de una organización a nivel individual a nivel de equipo a nivel sistémica de organización total a través de un itinerario que tiene más de 60 metodologías 60 talleres y que bueno tiene también una serie de artefactos y de juegos y que nos invita a ir consiguiendo en este caso como si fuera el trivial por swing no 6 quesitos sino 42 porque esto no se juega un par de horas sino que se juega a lo largo de varias semanas y que nos ayuda a pensar nuestra organización como un potencial laboratorio un potencial ecosistema de innovación luego con Lucas Ramos vais a tener un taller en el que vais a trabajar y abordar un poco bueno pues estas ideas porque además de todo gracias a los amigos del Colegi que también nos acompañarán os acompañarán hoy más que yo que estoy en la distancia estará por ahí su presidenta Yolanda que es una convencida de esto del hexágono y que le dio rápidamente mucho potencial y entonces nos pusimos a trabajar con el Colegi de bibliotecarios y documentalistas de Valencia y surgió una spin-off muy interesante que le hemos ido llamando poco a poco bibliotecas hexagonales y a la que ahora bueno pues hemos invitado al Ministerio de Cultura a sumarse y que estoy seguro que después de este punto de arranque vamos a poder hacer muchas cosas juntos para llevar toda esta visión toda esta aproximación de las bibliotecas hexagonales a cuantas más bibliotecas mejor y pensamos que hoy con esta charla que hago telemáticamente por encontrarme en Nueva York y con Lucas mi compañero y Yolanda bueno que vais a poder estar en ese taller quizá a Yolanda le podéis preguntar un poco más de cómo está siendo aunque el proceso es todavía bastante experimental y abierto pero por eso queremos el apoyo del Ministerio y el apoyo del resto de bibliotecas para ir todavía más lejos nosotros concebimos las bibliotecas hexagonales algo así como ecosistemas naturales de innovación infraestructuras sociales que promueven el conocimiento libre la colisión de ideas la experiencia de compartir la idea de comunidad palacios del pueblo que están todavía adaptando su misión fundacional a una nueva sociedad digital aplicando estos seis vectores de abrir mezclar agilizar prototipar colaborar digital la biblioteca se convierte en un acelerador de partículas que conecta intereses necesidades del entorno creando un punto magnético de afectividad identidad y saber emergiendo como centralidad de una red que desborda sus propias paredes bueno ahí no sé si Lucas o Yolanda podrán llevar algunas copias de estos folletos que hicimos un poco divulgativos que tiene un cuestionario pero a la que en todo caso es el comienzo de un proyecto más ambicioso e insisto que queremos emprender junto al misterio y con aquellos que os unáis al colegio y a nosotros conclusiones últimos cinco minutos la democracia es la gran innovación social de nuestro tiempo toda innovación es en cierto modo social la ciencia de redes nos permite abordar la complejidad de la social de los sociales todos los nodos y los links los enlaces nos vienen muy bien para identificar conexiones en este Big Bang en este tsunami de complejidad los modelos de biblioteca centros de información etcétera pueden ser monasterios o pueden ser laboratorios y nosotros apostamos por laboratorios tenéis por ahí también un taller muy interesante con Diego y con Mariana en este sentido nosotros evidentemente apostamos por este segundo modelo las bibliotecas hexagonales esta idea de concebir como ecosistemas como laboratorios básicamente nos lleva a repensar la infraestructura bibliotecaria como un espacio de apertura de mezcla de agilización también eso no significa que no haya cosas a las que le vamos a dedicar tiempos de calidad agilización a veces de lo tedioso para poder tener tiempo de calidad de conversación de reflexión de aprendizaje prototipado colaboración y digitalización ¿no? en un sentido humanista y bueno estuvierais donde estuvierais aquí del futuro en nuestra biblioteca el hexágono aplica ¿no? si creéis que podéis influir y que va a ir a mejor métela al fast acelera agiliza corta distancias si crees que va a ir a peor y no puedes influir y eres un pesimista prototipa peor no podéis inventa el futuro imagina lo improbable si estabais por aquí quizá el vector trans de mezclar y de digitalizar desafiar lo establecido pensar fuera de la caja es interesante y si estabais por aquí si crees que va a ir a mejor pero que tú no puedes influir pues entonces habrá que pensar en grande habrá que hacer equipo habrá que crear comunidad ¿no? y el open abrir y colaborar serán fundamentales y respecto a esa idea del contrato social ¿no? en estos tres últimos minutos que decíamos que el contrato social es un viaje del yo a nosotros del ego al eco y es un viaje hacia un futuro mejor ¿no? hacia una certidumbre cierta certeza de futuro mejor bueno pues no por casualidad los vectores del hexágono son fuentes naturales de esos dos ejes del contrato social abrir ¿no? mezclar y colaborar trabajan la idea de nosotros la idea de la identidad la idea de la comunidad la idea de bueno pues en fin esa identidad colectiva ¿no? de quiénes somos nosotros cuando decimos nosotros y hay otros tres que trabajan la idea del futuro ¿no? el producto con el que experimentamos soluciones el FAS que aborda el tiempo de una determinada manera y el tiempo es la materia prima de la que está hecha el futuro ¿no? y la idea de la tecnología a través de ese humanismo digital que de alguna forma nos permite bueno pues concebir el futuro de una forma más esperanzadora ¿no? vectores que amplían el rango de nosotros vectores que prefiguran el futuro y en medio ese modelo de bibliotecas hexagonales ¿no? bibliotecas hexagonales al servicio de un nuevo contrato social ¿no? porque en el fondo estamos ahí generando una contractualidad social ¿no? trabajando la idea de la identidad colectiva ¿no? la idea de la diversidad la pluralidad la comunidad etcétera pero también la idea de una exploración de un futuro bueno pues en fin más positivo ¿no? y es un poco ¿no? donde estamos intentando concebir esta nueva generación de organizaciones ¿no? de instituciones hexagonales hexagonales al servicio de ese contrato social y bueno yo llego aquí al final a mi último minuto estoy en esta nueva fase de mi vida que os comparto después de casi diez años en Zaragoza Activa y seis en laboratorio antes estuve en la red de centros típicos con lo cual más de veinte años en el sector público me he cogido para una excelencia estoy viviendo unos meses en Nueva York pero vuelvo a finales de noviembre a España y he creado he fundado una nueva organización que pronto daremos a conocer ¿no? que va a trabajar un poco en la intersección de lo público lo privado lo social ¿no? va a desbordar un poco los límites tradicionales de esas organizaciones fronterizas ¿no? me voy con esta idea ¿no? hazla al dinero al punto que les leía de Lesi Guantari en Rizoma ya sabéis que Rizoma son esas redes que son policéntricas y distribuidas ¿no? que no tienen que no tienen no tienen un centro ¿no? y que forma parte de Capitalismo Esquizofrenia en su obra de 1972 y que como buen estudiante de filosofía pues me han influido mucho ¿no? muchas gracias lo dejo aquí ahora vamos a tener un tiempito para contestar las preguntas las sugerencias y las dudas pues muchas gracias Raúl Oliván que como decía desde Nueva York se va a conectar ahora con nosotros no sé ya lo tenemos aquí buenos días Iván ¿me escuchas? hola ¿qué tal amigos? hola ¿cómo estás? muchísimas gracias por estar aquí con nosotros que sabemos que ahí tienen que ser aproximadamente cinco de la mañana sí un poquito yo creo que son ya las seis y media las seis y media bueno yo no sé muy bien qué hora es con esto de los tiempos bueno vamos a dar paso si les parece al turno de preguntas gracias de verdad por estar ahí tan temprano compañeros hay alguna pregunta no veo desde aquí queda peor que esa hola hola Raúl buenos días soy Diego Gracia responsable o coordinador del proyecto de laboratorios bibliotecarios yo tengo una duda con respecto a esto que comentabas de los equipos de trabajo dentro de la biblioteca para conseguir esta biblioteca hexagonal has mencionado pues una serie de habilidades que deben tener los equipos y me preguntaba cómo planteas que se adquieran estas habilidades sería contratando personal que venga de distintas bueno con distintos habilidades y tal porque bueno ha salido antes el tema de cómo deben ser los profesionales de biblioteca y tal y los perfiles profesionales que es algo que siempre hablamos pero quería preguntarte eso cómo conseguimos esos equipos si hay que contratar gente con otras habilidades gracias muchas gracias Diego por la pregunta bueno en fin el tema de los equipos hexagonales es una cosa que aplica y los roles las habilidades y tal que aplica tanto si eres uno como si el equipo sois 10 o 12 y eso significa que se puede aplicar a una biblioteca en la que trabajan dos o tres personas o a una que trabajan 25 o quizá incluso a una micro biblioteca con una única persona porque lo de los roles no va de que tengamos que tener esas seis personas esto no va de contratar a seis personas nuevas sino de cómo somos capaces de desempeñar esos roles desde los recursos humanos que tenemos en ocasiones puede ser que signifique que bueno pues quizá haya que contratar a alguien no digo que no pero muchas veces lo que nos está enseñando es el bueno pues en fin un itinerario una hoja de ruta para la formación de nuestro propio personal yo creo que ahí junto a las habilidades y las metodologías y herramientas especializadas de vuestro sector evidentemente que es un campo que está también en constante evolución e innovación yo creo que es importante en general en el conjunto los servicios públicos y particularmente las bibliotecas no es una excepción poner un poco señalar estas habilidades que son transversales algunas soft skills otras son menos soft pero que estarían configurando un poco ese profesional universal del futuro en torno a esos seis roles y esos equipos del futuro entonces bueno yo creo que es un buen punto de partida hacer un diagnóstico de qué capacidades tenemos en el equipo qué capacidades tenemos a nivel personal para desde ahí repensar esos planes de formación quizá la configuración de esas nuevas ofertas de empleo público yo este trabajo está muy vinculado también a una agenda de transformación de los sistemas de selección de formación y de promoción en el ámbito público y bueno a gran escala muchas veces es difícil pero a pequeña en el ámbito por ejemplo de una biblioteca pequeña o mediana yo creo que no son tan complicados y que nos puede inspirar bastante y bueno pues en fin yo creo ya que muchos bibliotecarios probablemente serán comunicadores serán activadores serán filósofos serán un poquito diseñadores serán muy conectores y son bastante digitales en el fondo no habrá bibliotecario en la sala que no tenga un poquito y probablemente bastante de cada uno de esos seis roles lo que hacen los seis roles no es inventar una cosa nueva sino poner luz en una serie de habilidades que ya estaban ahí pero que están a veces de forma más latente no tan patente y que como digo yo creo que son útiles para pensar nuestro propio perfil profesional como agentes de cambio sistémico ese bibliotecario que trabaja ya como un agente de cambio sistémico y que además de muchas habilidades especializadas del ámbito específico en el que trabajáis en lo que trabajáis bueno pues tiene esas derivadas no tiene esas capacidades ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí ¿Funciona? Mientras aprovecho para pedirte disculpas Raúl que te llamé Iván anteriormente No pasa nada es algo que me ha pasado bastante frecuentemente en mi vida Adelante con la pregunta Hola Raúl soy Alicia Sellés nos conocimos en el Culegi yo he estado en el grupo de trabajo del modelo HIP y no sé si es una pregunta o es una reflexión pero en la mesa anterior bueno durante la mañana hemos estado hablando del proyecto de laboratorios bibliotecarios y del proyecto de las políticas o sea una mesa redonda sobre políticas públicas de bibliotecas ¿no? Y a mí no sé si al resto de la sala pero ya con tiempo trabajando en este en este proyecto veo que la terminología que hemos utilizado en la primera mesa de políticas públicas a la terminología que has utilizado tú en tu intervención y las intervenciones que hiciste dando las jornadas del Culegi pues quizás son cercanas pero son muy diferentes ¿no? Entonces a mí me gustaría también que contaras en otros ámbitos con el de la biblioteca hemos hecho esta experiencia en el Culegi pero entiendo que también en otros ámbitos pues has contado muchísimos proyectos de diversa índole ¿no? cómo ha sido ese acercamiento ¿no? a la construcción de políticas públicas con esta idea en ámbitos de la salud o en ámbitos de no sé porque estamos trabajando o hemos trabajado de manera muy vertical ¿no? o habitualmente y esto plantea pues eso otra forma entonces si puedes por favor contar otras experiencias no solo en el ámbito bibliotecario Muchas gracias Alicia y en fin y un honor haber trabajado contigo y que fueras parte fundamental ¿no? del impulso también de este proyecto del que estábamos hablando evidentemente yo creo que estamos en un contexto de de profunda y radical transformación del servicio público ¿no? no digo que esté sucediendo digo que es urgente hacerlo y que y que bueno con la pandemia y quizá con los relevos generacionales quizá con las sensibilidades de algunos volver a los determinados se ha abierto una ventana de oportunidad histórica en la que esto deja de ser una quimera imposible y empieza a ser algo bueno pues el fin factible ¿no? los cambios son lentos pero son ¿no? y a veces hablamos lenguajes diferentes practicamos lo que yo defino como vanguardia conceptual que es un poco haciendo honor a a vuestro gremio a los libreros lo que decía Gabriel García Márquez al comienzo de 100 años de soledad ¿no? que como el mundo era nuevo había que señalar las cosas con el dedo porque no tenían nombre ¿no? pues como nosotros queremos inaugurar un mundo nuevo en la que las reglas del juego en la que desbordamos el statu quo e imaginamos otro esquema de servicios públicos otro esquema de gobernanzas otro esquema de relaciones entre la ciudadanía y las instituciones que tienen que ver más con lo afectivo y lo emocional pues tenemos que también tensionar el lenguaje ¿no? el lenguaje es una fuente natural de innovación y por eso en ocasiones bueno pues parece que estamos hablando un poco en marciano porque bueno estamos provocando ¿no? también ese cambio estamos performando ese cambio ¿no? al construir estas nuevas narrativas que al mismo tiempo tenemos que ser lo suficientemente astutos y humildes para bueno pues conectarlos con el sentir de la mayoría que todo el mundo los entienda que todo el mundo los asimile ¿no? o sea es un juego doble ¿no? de vanguardia conceptual pero al mismo tiempo de bajar constantemente el balón al terreno de juego para que puedan jugar todos y efectivamente tú citabas que bueno aquí estamos hablando de bibliotecas porque las bibliotecas tienen una capacidad que otros servicios no tienen y es que perdonad que me tome la libertad ¿no? de quizá con pie y medio fuera de las bibliotecas puedo hablar con menos con natación ¿no? con menos corporativismo que el que tenéis vosotros como es normal y es que bueno es un modelo que está obligado a repensarse en un contexto de tsunami digital y que por lo tanto bueno pues en fin de alguna forma se ha quebrado la dinámica inercial la propuesta de valor fundamental de las bibliotecas que era el libro como producto y entonces eso nos está obligando a ser especialmente creativos innovadores y por lo tanto creemos algunos y Diego y la gente del ministerio la gente del colegio y tú misma que las bibliotecas pueden actuar bueno pues en fin de banderizos de esos procesos de innovación y de transformación que necesitan en general el conjunto de las instituciones en España y por ejemplo pues con las universidades estamos emprendiendo ahora un proyecto muy bonito con la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra seguro que están por ahí los compañeros y está sucediendo un poco lo mismo ¿no? la biblioteca en este caso asume un liderazgo asume ser pionero asume esa inversión en riesgo porque bueno pues tiene más capacidad de repensarse a sí misma que otras estructuras que son más sólidas que son más rígidas ¿no? y aquí pasa un poco lo mismo bueno pues con los ayuntamientos o con los gobiernos regionales ¿no? de repente las bibliotecas son un buen lugar desde el que inocular esa cultura de cambio esa cultura de innovación social etcétera ¿no? pero efectivamente esto va de cambiarlo todo ¿no? no nos conformamos con cambiar solo en fin los espacios bibliotecarios va también de cambiar el sistema de salud el modelo de los colegios las universidades los gobiernos municipales y regionales etcétera ¿no? esto va de introducir un electrosol yo me he dejado de ver en la pantalla espero que no no hayamos perdido la conexión y dejo aquí la ah perfecto ese feedback me da la confianza de que no estoy hablando al vacío bueno lo dejo ahí la respuesta para que quepa algún otro comentario pues si les parece vamos a ir finalizando una última pregunta ¿funciona? sí sí funciona gracias buenos días y muchísimas gracias por esta charla que es muy inspiradora la verdad mi nombre es Teresa vengo de una biblioteca municipal de un pueblo de 30.000 habitantes Villaviciosa de Odón en Madrid y al hilo de esto último que estabas diciendo bueno y de todas las reflexiones que me han llevado a las que me han llevado tu ponencia te quería preguntar cómo podríamos enfrentarnos a algo que yo por lo menos en mi experiencia estoy detectando y es que nos vemos arrasados por dos cosas una que tenemos que estar preparados como dices para este tsunami digital innovar y poder crear cosas nuevas inventar y por otro lado nos vemos muy o sea y progresivamente exponencialmente mucho más atados y bloqueados por la hiper burocratización de la administración pública española esa es mi experiencia desde una administración local que mi alejamiento como bibliotecaria de los libros es dramático porque estoy inundada de un lenguaje espantoso en el fondo de la bueno pues de la legislación de la ley de contratos de las resoluciones los informes de las miles de cosas que nos van o decenas de cosas nuevas que nos van pidiendo hacer y que nos alejan de nuestro contenido muchísimo desgraciadamente ese era mi comentario gracias bueno yo creo que estás en la disyuntividad que están tantos empleados públicos en España de que quiero cambiar las cosas sé que quiero cambiar las cosas pero al mismo tiempo en fin quedo sepultado todas las mañanas bajo una una montaña de papeleo yo he intentado practicar desde hace años de hecho en fin tengo algo publicado por ahí en ese sentido que le empezamos a bautizar con el concepto de hacking inside el hackeo desde dentro de cómo llevar esta idea de la ética hacker al interior de las instituciones que me parecía interesante yo creo que los bibliotecarios deberíais ya per se convertiros y bautizaros a vosotros mismos o reivindicar ese título de hacker inside no tengo en fin evidentemente fórmulas mágicas pero sí algunos preceptos que aunque son provocadores creo que pueden ser inspirados el primero es que hay dos clases de servidores públicos de funcionarios públicos aquellos que piensan que puede hacerse solo lo que dice la ley que puede hacerse y por lo tanto son funcionarios públicos con un universo muy acotado y con un en fin que trabajan en un área muy pequeñita que es aquella que definen las leyes como el rango de lo posible y que entonces están esperando durante décadas al cambio legislativo que nunca llega y a lo que llega pues la realidad ha cambiado y luego están los funcionarios que pensamos como tú y como yo que se puede hacer todo lo que no diga la ley que está prohibido aquí la ley dice que tiene que haber una biblioteca en un municipio de más de 5.000 habitantes pero la ley no te dice que la biblioteca no pueda por ejemplo yo que sé convertirse en un laboratorio de innovación donde suceden cosas que de hecho ya están sucediendo y que de hecho yo creo que ya muchos de vosotros estáis un poco en esa latitud luego estaría el precepto de pedir perdón yo digo que soy mucho más de pedir perdón que de pedir permiso entonces yo creo que es fundamental los funcionarios públicos yo lo he sido durante 20 años bueno pues en fin que compensen esa estabilidad laboral que te da el saberte con un contrato fijo que también ha funcionado de carrera por cierto era y lo soy que ahora estoy en excedencia y creo que nos exige un plus de riesgo ya que tenemos esa red nos permite en fin jugar y arriesgar más porque sabemos que la caída bueno pues en fin es como mucho como mucho parcial entonces yo creo que hay que arriesgar un poco y creo que hay que irse en general a la casa con algún problemilla con algún desafío porque de lo contrario pues en fin tienes como una carrera demasiado gris y monótona por delante y estoy seguro que a ti te pasa eso y contra la montaña de expedientes no tengo otra cosa que bueno pues intentar agilizar lo más posible y dedicarle a veces un tiempo a ahorrar ese tiempo a hacer en fin invertir en agilización seguramente muchas veces la agilización no significa trabajar más rápido sino trabajar de forma más inteligente eso significa también convencerle a nuestros jefes de que tenemos que quitar procesos y sistematizaciones de por medio para dedicarle tiempo de calidad precisamente a lo importante que es pensar que es crear que es vincularlo social y afectivamente yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo en cosas que no son importantes como son en fin memorias procesos estandarizar sistemas sistematización de de itinerarios etcétera y estamos perdiendo poco tiempo en lo importante que es pensar que es afectarnos que es vincularnos que es reflexionar y que es crear yo creo que las bibliotecas tienen que ser esos espacios que vertebren y cristalicen ese nuevo derecho a la innovación social ese nuevo derecho al diseño social a sentirme yo parte de una sociedad que no solo lee que no solo consume cultura sino que produce cultura y que la cultura es ya un concepto mucho más amplio del que venimos trabajando en las últimas décadas que cultura es también diseño participación democracia medio ambiente por ejemplo o feminismo y creo que ahí tenéis un papel fundamental y a eso le llamamos bibliotecas hexagonales o laboratorios bibliotecarios y a mí me entusiasma porque estoy seguro que tenemos una legión de bibliotecarios hackers que estamos haciendo una revolución silenciosa pero que poco a poco va a ir inoculando en el conjunto del sistema Bueno pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias Raúl te despedimos desde aquí desde Pamplona muchísimas gracias por estar con nosotros desde ahí desde tan lejos pero parece que has estado aquí mismo o sea que muchísimas gracias de verdad recibe este aplauso de todos nosotros tenemos que continuar con el programa ¡Gracias! Gracias